Amigos, estamos en la final, cuando arrancó todo esto, impensado, por cómo arrancó, por cómo se están dando las cosas, quizás por como lo estamos viendo, los que estamos en Qatar que ya no aguantamos más, casi todos se agarraron la peste del camello, y parece que es joda, pero no es joda, o sea, todos los departamentos pasamos por esas, yo ya estoy recuperado, bueno, eso no es lo importante, lo importante es que jugamos contra Francia, Francia también parece que tiene tres jugadores afectados por lo mismo, dicen que Giroud tiene un problema en la rodilla, no se sabe, todas cosas muy raras, y muy raro lo que va a pasar, por ende vamos a arrancar temprano, se esperan más o menos unos 50.000 argentinos en total, con los que habían dos jamás los que vinieron, hay muchos faltantes de entradas, para mí va a haber afán al principio, seguramente hay gente que se va a querer mandar de prepo, gente con entradas truchas, reventa de entradas, están pidiendo 3.000 dólares por un categoría 3, o sea que los que están en el tercer anillo, o en un segundo, en un rincón, 3.000 dólares también están haciendo cualquier cosa, gente que ya tiene entradas, que se hacen los argentinos y le venden entradas a otros que no tienen, a 3.000 dólares, vienen a hacer negocios, no son hinchas de nada, pidiendo entradas y demás, bueno, dentro de todo ese folclore, hoy lo importante es que juegue a la selección y que llegamos a lo más lejos que se puede llegar en un mundial, y hay mucho optimismo, es un partido, este es el partido más difícil de todos, así que nada, como verán, yo estoy igual que todos los partidos, mismo todo, y no vamos a cambiar nada, así, de hecho tampoco me afeité, si hubo una barba, parece que estoy destruido, pero en realidad, bueno, estoy un poco destruido por la del camello, pero la barba, todo, es todo por lo mismo, y bueno, esperemos que hoy pase lo que tiene que hacer. ¡Vamos! ¡Vamos! Y bueno, amigos, arrastró esta parte del vlog, distinta a las otras veces porque no tengo el gimbal, todo bastante caótico, nos dejaron a, no sé, como 10 cuadras del estadio, se equivocaron, y ahora estamos caminando con toda la gente que no es de, o sea, hay muchos catarines que vinieron, ¡no, no, no, miren esto! Uy, lo vi de pedo, ahí estamos con Marto y con Grego, Grego vino a disfrutar de nuestro departamento que se está desvencijando muy poco a poco, ¿eh? Chico, realmente fue una cosa de experiencia arquitectónica del carajo, o sea, si vos querés como sentir que estás viviendo en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en algún poquitito al lado de Alemania, vénganse a le perder perú, chico, no ande la lucha, no ande la luz, están todos enfermos, realmente, ¿a dónde pija vive? O sea, vos ves a Brian Bulley en el marginal y le pasa mejor que lo que lo pasamos nosotros acá. ¿Cómo, qué, cómo está Martín del camello? No, a Martín me pasa algo que me siento muy insolente, que es que estoy bastante alejado de él, de este porro, pero nunca vi a alguien tan envenenado como Martín. Además que la del camello tiene, es una orgía de camellos apestados que se lo cubrieron a Martín, está odiado y la verdad, no lo quiero joder ni un poco, pero justo el día de la final de estar así, es lo peor. Pero lo peor, otra, o sea, lo peor, a ver, tener la del camello como la tiene Martín, de que ahora le está bajando la febre y está transpirando, dice. Sí, sí, sí. Y lo peor es que vos crees que no te vas a contagiar, pero ya tocaste y tomaste agua de todas las cosas que él tomó y consumió. Yo no tengo posibilidades de contagiarme, tengo que volver a trabajar, no dormir y subir más en un show. No tengo posibilidades, no tengo chances. Ok. No, vos me decís que va a ser 22 horas en el avión así. No, no, es que él tiene tiempo para recuperarse y vuelve 21. Por eso yo, a mí me va a agarrar justo cuando vuelva, que vuelve 21. Es muy probable que la cepa despierte en ti cuando, sí. Cuando pase migración y no la consuelo. Cambiaron muchísimo las medidas de seguridad del partido. Ahora solamente podés pasarlo allá a veces si tenés entrada, si no, no te dejan entrar. Estos aviones que no paran de pasar tan lindo rato, después ya, viste, me he pinchado pelota. No podés entrar si no tenés ticket. Y todo lo que reventa va a estar afuera. Esto están haciéndolo para evitar lo que pasó en un partido de traveso, que entró una batadora de gente y no la podían frenar. Igual para mí algo de eso va a terminar pasando porque hay un montón de argentinos que no tienen entrada. Acabamos de pasar el segundo control y todavía nos queda uno más. Hay un viento, el día está medio raro, quedan las últimas horas de luz y ahora les voy a mostrar lo que son las inmediaciones, hay un quilombo, metieron un montón de música y cosas que en partidos anteriores no se metieron. Yo voy a tratar de mostrarles absolutamente todo antes de ingresar al estadio. Acá ya empieza a haber un poco más de hinchas de Argentina, cosas que nos estaban moviendo, mucho Qatarí dando vueltas. Acá algún medio debe haber. Puerta 36, nos volvemos a ver la cara, misma puerta, misma tribuna, mismo ingreso del partido con Croacia, esperemos mismo resultado y llevarnos lo que nos corresponde. Bueno, nos toca el Block 106. En todos los stores, muchas cosas de Francia, porque de Argentina no queda casi nada, todo agotado. Y acá otro donde sí hay algunas cositas de Argentina, pero ven, hay como más cosas de Francia. Después de Argentina, remeras, todas medias truchangas. Amigos, una vez más en el USAIL, el estadio donde más veces jugamos y donde nos fue muy bien casi todas las veces. Como siempre, me he tratado de mostrarles todo. Hoy no tenemos estabilizador, se nos complica, pero bueno. Estamos acá. Dios, en todos los asientos. No lo puedo sacar, ¿eh? Te dan esto. Lindo recuerdo, ¿eh? Está bueno. Me lo voy a llevar, esperemos que tengamos que encuadrarlo con la entrada. Están haciendo un repaso de los mundiales ganados por Argentina. Estamos en el 68. Creo goles de Bertoni y de Kempes acá, ¿no? La final. Y ahí la del 86. La del Diegote. Y el primero de los Franchutes. En el 98 de local. El único ganado por ellos. En el 2018. Y hoy nos enfrentamos a dar una cara de vuelta. Baja Lautaro. Armani. Ota. Enzo. Juli. Qué linda banda, la puta madre. El huevito, Germán y la cámara que sigue al hombre. Al hombre, el de la magia. Acá ahora, el teatro, el papu y Rodri. Siempre lo mismo. La mitad de la cancha. No sé qué preparan estos, pero... Se viene una picante. Bueno, gente, no sé, no estoy tan nervioso como pensé que iba a estarlo. No dormí una mierda, eso sí. El primero Sindo. Ya me quiero ir de Qatar. Pero bueno, hoy tenemos que dar el paso más importante. No sé por qué. Creo que estoy tranquilo porque tengo confianza en el equipo. Después del partido ya con México fue como que... No sé, no es que no nos entraron balas. Pero estaba tranquilo. Así que hoy vamos a seguir caminando un pasito más. Así que bueno, a comer los cuadros. Y ahí entran los nuestros, pa. Ahí entran los nuestros. ¡Vamos, Dibu! Vamos a la selección, vamos a lo nuestro, la puta madre. Y nos ponen, obviamente, la música con la que entraba en calor el Diegote. Esperemos hoy nos haga entrar esas difíciles y saque la que va en clara. ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos, Dibu! ¡De pie, carajo! ¡Vamos bien con la puta madre! ¡Dibu, Dibu! ¡Dibu! ¡Dibu, Dibu! ¡Golero, Diego, 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 Diego! ¡Dibu, Diego! ¡Dibu! ¡Vamos Leo, la puta madre, vamos! 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 ¡Vamos Leo! ¡Vamos Leo, la puta madre, vamos! ¡Vamos Leo, la puta madre, vamos! ¡Vamos Leo, la puta madre! ¡Vamos Leo, la puta madre! ¡Vamos! Amigo, estoy con el pibe que toca el de clave de hoy. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Argentina! ¡La concha de su madre! Los Franchute acaban de meter dos cambios. Acabó a De Pelé y a Giroux. Y metió a Turap y coló Moni. ¡No, no, no! Están perdidos estos pibes. Se están comiendo un baile. ¡Anda a tu casa, Giroux! Rapidito el vestuario, a ver cómo arreglan la cagada que se están mandando. Argentina jugó, si no el mejor partido del mundial, cerca de eso. Bueno, tratamos de mantener un poquito la calma. Vamos ganando a cero en este tiempo. No sé si es el mejor partido que había hasta ahora de la selección. Ellos totalmente perdidos. Tuvo que hacer dos cambios en este tiempo. Sacó dos tipos importantes. Vamos a poner a Dudan. Y a otro que no se puede ni por suya el nombre. Pero... Bueno, abajo están muy inseguros. Y más bien, no la está viendo ni cuadrada. Griezmann, Nolan, todo. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora en el partido. Lo que se viene. Y... No, nada. No puedo más. Tengo unos nervios terribles. Estamos a 45 minutos el campeón del mundo. Entra la selección a jugar el segundo tiempo, amigos. Estamos a 45 minutos de ser campeones del mundo. Vamos, vamos, vamos. De que Leo levante la copa, no lo puedo creer. Estoy muy ansioso, estoy muy nervioso. Sale la figura del partido, el MVP. Y... Y entra... Otro crack, ídolo. El huevo acuria, puro corazón. El fútbol. El príncico. El cavernícola. Número uno. Vamos huevito querido. Estaba cansado Fideo. Hasta ahora el mejor de la cancha. A ver si lo puedo mofar. Casi, casi, casi. Vamos a Argentina, vamos a Argentina. ¡U와,chen管 una coche de la loda! ¡Vámos! 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 El mejor del planeta, que es Mbappé, es Mbappé No lo puedo creer, macho Amigos, somos campeones, la puta madre Por favor, Cristina, carajo Este pibio estuvo conmigo todo el partido ¡Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé! ¡Mbappé, Leo Messi, nada más que Leo Messi! Anda a patear penal, Mbappé, la c*** de tu madre, Tortuga Anilla Aguante Argentina, aguante Latinoamérica Acá tenés a Latinoamérica, acá tenés a Latinoamérica Exat, se acepta o P. ¡Caní campeón, caní campeón! ¡Caní contamination ¡Caní campeón, caní campeón! Vamos Ligo tenemos! ¡Gracias! El que nunca abandonó, el que nunca se dio por vencido. ¡Gracias! 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 el rey se tiene que poner el rey se tiene que poner la tunica del rey dale campeón dale campeón dale campeón tiene que haber una serie de blanca dale botón deja que agarre la goma muchainger dale campeón ahí está el vino hay campeón dale campeón dale campeón dale campeón dale campeón dale campeón este momento es el que todos soleamos es el que muchos ¡Vamos! ¡Vamos a tatuar! ¡Vamos! 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 Creo que estoy un poco más sentido ahora como para poder hablar. Igual no vamos a hacer el cierre del tiempo. ¡Vamos! Pero esto solo pasa en Argentina. ¡Vamos! ¡Vivimos para esto a Qatar! Y nos estamos llevando la copa. ¡Vamos! 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 Bueno amigos. Cerramos este vlog del campeón. De esta manera. Con la medalla de Taglia que está charlando con los pibes ahí. Que me la prestó. Tuve la de Lautaro. Estuve viviendo un sueño. Que lo viví con ustedes. Y que espero haberles transmitido todo lo que se podía transmitir. Les digo que a veces estaba muy preocupado en el vlog. Porque estaba preocupado en el trabajo. Pero quería disfrutar los partidos. Hoy sufrí como nunca había sufrido un partido. Acabamos de vivir la final del mundo más importante de la historia de los mundiales. No hay ninguna duda de eso. Un 3 a 3. El némesis. El malo. Que obviamente sabemos quién es. Que es el que habló del fútbol latinoamericano. Que lo denostó. Que se encargó de hablar pestes de nosotros. Y el héroe de este villano que era Leonel. Viendo quién iba a ser el goleador. Quién iba a ser el equipo que ganaba. Se puso muy difícil. Y siempre los que desconfían. Que mandaban mensajitos cuando nos empatan el partido. A esos que la tienen adentro. También le vamos a dedicar este campeonato. Pero el más importante. Creo que a toda la gente que hay que tener en cuenta cuando vamos a festejar esto. Que nos regalaron estos cracks. Es Caloni. Todos los jugadores. Todo el cuerpo técnico. Gente que trabaja detrás. Utileros. El Chiquitapia. Todos los que hicieron posible esto. Es para la gente. Porque sé que en Argentina. Sabemos que en Argentina. Hay muchísima gente que la pasa mal. Y hoy esta felicidad es gratis. Y el fútbol nos dio una de las felicidades más lindas. Yo estoy hace un mes y pico en Qatar. Estoy podrido de este país. No saben al nivel que lo estoy. Es insoportable. Todos los días es igual. Todos los días a las 4 tardes ya no tenés luz. Hay una tierra que me hizo mierda a los pulmones. Bueno. Comemos mal todos los días. Porque la comida es malísima. Bueno. Todo eso. Valió la pena. Porque lo importante era la selección. Lo importante era la Argentina. Lo importante no fue ni quién fue la voz del estadio. Lo importante no era si un blog salía bien o un blog salía mal. Si hubo algo que se pasó o algo que no se pudo. No importó. Lo importante es que hoy tenemos una más de estas. cosas. Y que es para todos los argentinos. Y yo soy un privilegiado. Y les quiero agradecer a todos ustedes que están del otro lado. Espero que les haya gustado este blog, este camino. ¿Se te acuerdan donde yo decía seguimos caminando? Nunca paramos de caminar. Ahora es momento de descansar. De agradecer. Y de disfrutar. Porque creo que todavía no caemos en lo que nos está pasando. Les mando un beso enorme. Los quiero mucho. A todos los que bancan a la selección. Españoles. Latinoamericanos. De cualquier parte del mundo. De Bangladesh. De Sri Lanka. De India. De Brasil. De Chile. Uruguay. Donde sea. Perú. ¿Eh? Perú. De Perú. Sin duda de Perú. Pero no puedo nombrar a todos. Porque hay mucha gente que quiere a este país tan hermoso que es Argentina. Y muchos se pusieron contentos por nosotros. Y son parte de lo nuestro. Porque esto es una victoria de los que se sienten parte. No es una victoria de los que nacen en un lugar. Sino de todos aquellos que se quieren sentir parte. Como dice la Constitución. Todo aquel que quiera habitar el suelo argentino. Bueno. Todo aquel que quiera ser hincha de la selección argentina. Bienvenido sea. Lo tenemos que abrazar. Acompañarlo. Y decirle que cuentan con nosotros. Para toda la vida. Los quiero mucho. Gracias por este sueño. Y hay que actualizar este. Amigo. Y hay que sacarle. Hay que ponerle una masa a esta. Y a este cartel creo que le voy a arrancar una y me la voy a llevar a mi casa. Que es el primero. Quiero que le voy a llevar a mi casa. Que presenta y también a mi casa. Fortale. Y la fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias!